El Chicharito, el Chicharito, 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 ahí, ahí la tiene Torrado, Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Guío, no hay arquero, 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 quién le pega, quién le pega, Guío, golazo, golazo, apago la luz y me doy, golazo. Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles, golazo, 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 aso, aso, aso. Estamos viendo, yo creo que junto con el de Guardado, Jesús Pablo, el mejor gol de la Copa de Oro. Aquí el talento, el cómo manejar los tiempos, la distancia y sabiendo que había dos defensas dentro de la portería, Giovanni tuvo el temple, la elegancia, la categoría y el talento de meter. El mejor gol de la Copa de Oro peleándolo con el de Guardado. Yo creo que ya dejó atrás el de Guardado, porque este 6-6 se quita, vea la repetición, el arquero, ¿dónde lo ponen? El ángulo donde estaban dos esperándolo, el arquero en línea 4 más los dos, donde la pone él solo, se la juega contra el mundo.